El Estado toma las riendas y asume plenos poderes para construir el tren de alta velocidad en Navarra. En un comunicado enviado ayer a última hora de la tarde, Fomento acusa al Gobierno de Navarra de sucesivos e injustificados retrasos, de incumplir los plazos acordados y de no obtener respuesta a la propuesta que le hizo llegar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Severa respuesta del Estado al Gobierno de barcos que añade que esa ausencia de respuesta no puede coartar el derecho de los navarros a disfrutar de una infraestructura que se considera esencial. Así reza el comunicado. Ha sido una mañana de muchas reacciones a este anuncio. Vamos con todo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Como decimos, giro brusco y a toda velocidad en los acontecimientos por hacer un juego de palabras con este asunto del corredor ferroviario de Navarra y el pronunciamiento del Estado que ha echado a la palestra al Gobierno de Navarra para explicar su punto de vista sobre lo ocurrido. Le señale, ministro, tengo la propuesta, tengo la propuesta de convenio que te quiera hacer Navarra. La tengo lista, la tengo para enviártela. Ministro, hay una cuestión para nosotros importante. Necesitamos antes ordenar la casa. La situación en torno al convenio económico es especialmente relevante. Ayerdi, que hoy mismo va a convocar al Ministerio de Fomento para una próxima reunión para trasladarle esa versión del Ejecutivo Forral sobre todo lo que está ocurriendo. Versión que también tiene su componente política porque también acusan al Gobierno de España de priorizar sus acuerdos con UPN sobre el interés general. UPN niega cualquier presión sobre este asunto cuando la presidenta Barcos, por ejemplo, ponía el foco sobre los regionalistas de manera gráfica. UPN quería un juguete, UPN tiene ahora un juguete y a Navarra se le ha optado un convenio. Y por lo tanto, yo creo que este es un ejemplo claro de la irresponsabilidad. Aquí las únicas presiones que ha habido son de HVIL, de Podemos y de Izquierda Esquerda. Presiones al Gobierno de Navarra, ¿para qué? Para que no impulsara esta infraestructura. Pues junto al tren de alta velocidad, otro proyecto de interés general, el canal de Navarra, las previsiones de hectáreas que se podrían incorporar a la segunda fase, probablemente no lleguen a las que se indicaron al inicio. Lo ha señalado la propia consejera de Desarrollo Rural que espera la respuesta de los regantes. Y una vecina de Villatuerta, de 46 años, ha resultado herida grave tras una salida de vía en la carretera a la altura de la Navarra. Ocundría en torno a las 8 y 20. Y Osasuna se encierra para lograr su tercer triunfo consecutivo. Hoy por la mañana lo ha hecho en Tajonar, mañana lo hará en sesión Vespertina en el estadio. Diego Martínez podría dar entrada a Xisco después de su buena semana, en la que ha marcado tres goles importantes. No tocará la defensa, su línea más fiel en este arranque con muchas novedades en su planta. Hay que adaptarnos poco a poco, somos un equipo nuevo, un entrenador nuevo, un cuerpo técnico nuevo y para poner las estructuras y las figuras adecuadas hay que trabajar y sufrir. Nosotros sabemos cómo trabajamos y hay que llevarlo al campo. Lo primero que hacemos es conocer qué argumentos exigirme el Ministerio de Fomento para asumir plenamente la construcción del tren de alta velocidad. Nos vamos hasta Madrid. En la estación de Atocha se encuentra nuestro compañero Benjamín López Adelante. Buenas tardes. Saludos Ricardo. El Ministerio de Fomento argumenta su decisión en tres aspectos. El primero de ellos es que considera que esta es una obra vital para el desarrollo de Navarra y que no se puede demorar más ya el inicio de las obras. En segundo lugar, considera que ya se han superado todos los plazos que ambas administraciones acordaron durante el verano y que concluyeran el pasado 10 de septiembre. Y en tercer lugar, la gota que ha colmado el vaso, dicen, ha sido comprobar de manera oficial que según el Gobierno navarrón no habrá ni un solo euro destinado al tren de alta velocidad en los presupuestos navarros de 2018. Si te parece, lo vemos ampliado en la siguiente pieza. El comunicado del Ministerio de Fomento deja clara su posición. Primero, considera que la obra del TAB es de interés general e imprescindible para los navarros. Por eso, añade, ante la falta de respuesta del Gobierno navarro, asumirá de forma inmediata la gestión integral de esa infraestructura. En otras palabras, prescinde del Gobierno de Barcos ante los continuos retrasos injustificados y el incumplimiento de los plazos acordados. Y es que la nota revela que el 12 de julio pasado a Gerdi y el ministro acordaron como fecha límite e inaplazable el 10 de septiembre para que el Gobierno navarro contestara a la propuesta de convenio que hizo en junio el Gobierno central. Además, según reconoce el comunicado, la gota que ha colmado la paciencia de fomento ha sido esta. La propia presidenta dejaba claro que no, que en las cuentas del 18 no hay ninguna previsión de que entre partida ninguna con este fin. Una vez comprobado por boca de la portavoz del Gobierno foral que no se destinará ni un solo euro al TAB en los presupuestos navarros para 2018, el ministerio toma las riendas. Aunque eso sí, asegura que mantendrá un contacto permanente con el Gobierno navarro desde la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones. Pues el Gobierno navarro va a convocar hoy mismo la comisión de seguimiento del convenio del tren de alta velocidad que Navarra y el Estado adquieren. Quiere trasladar al ministerio su sorpresa por la ruptura de negociaciones. El Gobierno de Navarra culpa a UPN de presionar a Madrid. Dice que la decisión no está justificada ya que trasladó el martes al ministro que la propuesta estaba lista. Antes le dijo que quería avances sobre el convenio económico. El martes el vicepresidente ayer día habló telefónicamente con el ministro de Fomento para decirle que tenía la propuesta de convenio redactada, pero le habló de alcanzar antes un acuerdo sobre el convenio económico. Le señale, ministro, tengo la propuesta de convenio que te quiera hacer Navarra. La tengo lista, la tengo para enviártela. Primer mensaje. Y segundo mensaje, ministro, hay una cuestión para nosotros importante. Necesitamos antes ordenar la casa. La situación en torno al convenio económico es especialmente relevante. Un día después el ministro telefoneó a Yerdi para comunicarle la decisión de iniciar las obras de forma unilateral. El Gobierno considera que se debe a las presiones de UPN y dice que carece de sentido al tener Navarra lista su propuesta. Cree también que UPN y el Estado se comprometieron en su acuerdo de junio a licitar obra este año, aun conociendo las dificultades existentes. Me parece claramente que esto se debe a las presiones de UPN, al Gobierno del PP, por firmar un pacto que desde todos los elementos técnicos era muy difícil, muy difícil de cumplir, muy difícil. Licitar obra este año era muy, muy difícil, casi improbable. No hay más que, insisto, preguntar a los técnicos. Y sigo diciendo también que me parece que especialmente en este momento, con la hoja de ruta de trabajo y con los hechos acreditados y con la dinámica de trabajo iniciada, a mí me parece, insisto, de difícil justificación. Navarra va a convocar hoy mismo al Ministerio de Fomento a una reunión a través de la comisión de seguimiento que prevé el convenio del TAP de 2010 y en el que están representadas ambas administraciones. Va a trasladarle su sorpresa por la decisión y va a exponerle las reivindicaciones de Navarra con respecto al corredor. Lo que dice el Gobierno de Navarra es hablemos, 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 hablemos sobre esto. Y lo que decimos además es que hablemos desde la perspectiva del interés general. El Gobierno de Navarra va a pedirle que sea un corredor completo de Zaragoza hasta la Y vasca con fecha concreta para su finalización. Pide compromisos para tramos concretos y para el bucle ferroviario, pero no concreta a través de qué herramienta deben materializarse esas peticiones. Dice que no es momento de pedir que se reconsidere firmar el convenio que el Estado acaba de romper. Gobierno de Navarra, Nafarroaco, Gobierno de Navarra. Pues el vicepresidente ayer de interlocutor prioritario de Navarra sobre el tren de alta velocidad ha ofrecido esta rueda de prensa acompañado por la portavoz del Gobierno. María Solana ha señalado que el Ejecutivo lamenta la decisión de fomento, considera que estaba decidida desde junio cuando UPN y Partido Popular firmaron el acuerdo presupuestario. El Gobierno lamenta que el Estado priorice a su socio político por encima del interés de los navarcos. El Gobierno de Navarra lamenta profundamente que el Gobierno de España haya priorizado sus acuerdos con la Unión del Pueblo Navarro al convenio vigente y, por supuesto, al interés general de Navarra. Nos deja un mal sabor de boca. Y, por supuesto, este Gobierno no va a dejar que se engañe a la ciudadanía navarra. No lo va a permitir con esa reedición de ese tren de ningún sitio a ninguna parte. A partir de aquí, valoraciones políticas de todo tipo. Barcos, la propia presidenta, considera que ha habido una ruptura unilateral y acusa a UPN de presionar. Es una ruptura unilateral que yo diría que responde más a compromisos partidarios que a la realidad del interés general, desde luego, de Navarra, clarísimamente. UPN quería un juguete, UPN tiene ahora un juguete y a Navarra se le ha hurtado un convenio. Y, por lo tanto, yo creo que este es un ejemplo claro de la irresponsabilidad allá, donde el interés partidario choca con el interés general de Navarra. UPN considera que el Gobierno de Navarra no ha estado a la altura. Señora Yerdi ha sido incapaz, no ya de convencer a sus socios, que todos sabíamos que era imposible convencer a Bildu, a Podemos y a Izquierda Esquerra, de que apoyaran esta infraestructura, sino de presentar un borrador de convenio en tiempo y forma. Y niega presiones para forzar la infraestructura. Aquí las únicas presiones que ha habido son de H Bildu, de Podemos y de Izquierda Esquerra. Hay presiones al Gobierno de Navarra, ¿para qué? Para que no impulsara esta infraestructura. Y ha condicionado la aprobación de los presupuestos del año 2018 a que no se impulsara esta infraestructura. Las únicas presiones que ha habido. Lo decía el dirigente regionalista ante las acusaciones de los socios de barcos. Es una maniobra que obedece a las presiones realizadas por la Unión del Pueblo Navarro, que en este sentido lleva muchos meses tratando de condicionar la acción política de Navarra desde fuera de Navarra. No nos extraña de ninguna manera la posición del Partido Popular en el Estado y la posición de Unión del Pueblo Navarro aquí, aquí en Navarra, de insistir en este proyecto totalmente ruinoso, como decía. El Partido Popular, en línea con los regionalistas, acusa al Gobierno de Navarra de dilatar intencionadamente la respuesta a fomento. Nosotros teníamos bien claro que el Partido Popular no iba a dejar, ni va a dejar nunca, que Navarra sea una comunidad de segunda, como es lo que pretende en algunas ocasiones el Gobierno de Navarra. En línea con el cuatripartito, el PSN acusa a los regionalistas de presionar para forzar la situación actual, pero a su vez critica en el papel que ha jugado el Gobierno de barcos. Aquí no vale ya echar balones fuera. El Gobierno de Navarra pidió un aplazamiento para la contestación, el Ministerio se lo concedió, tenía que haber contestado, si no me equivoco, para el día 10, y el Gobierno de Navarra, debido a sus líos internos o a que no quiere mojarse con el tema del tren, decidió no contestar. Por lo tanto, lo importante es que el tren se va a hacer. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido con convenio. Los socialistas navarros consideran que lo deseable hubiera sido un acuerdo entre Navarra y Estado. Pues paralelamente al tren de alta velocidad hay otro proyecto de interés para Navarra, que tiene un amplio debate social y político también, el Canal de Navarra. Las previsiones de hectáreas que se podrían incorporar a la segunda fase probablemente no lleguen a las que se indicaron de inicio. Lo ha señalado la propia consejera de Desarrollo Rural, asegurando que espera la respuesta de las comunidades de regantes. El Gobierno indica que hay que solucionar y aclarar la propiedad de los terrenos en zonas como Montes de Cierzo y Arguenzón. Espera tener en los próximos meses una foto de lo que es y la solución que tendría que darse antes de iniciar el proceso de redacción del anteproyecto. Que ya realmente las previsiones de hectáreas que se podrían incorporar a esa segunda fase probablemente no lleguen ni a las previsiones iniciales que nosotros poníamos de máximos y que las reservas que tenemos de la Reserva de Manial nos dan la lectura de cuál tiene que ser la solución. Es decir, hay que llevar... En materia ambiental, el Gobierno ha puesto en marcha unas jornadas sectoriales y seminarios con personas expertas para que participen en la elaboración de la hoja de ruta del cambio climático en Navarra. Un documento que quieren tener aprobado en diciembre y con el que se pretende reducir un 45% las emisiones para el año 2030. El Gobierno ha organizado charlas en diferentes comarcas y sobre diferentes temas. Hoy ha tenido lugar el primer pleno en el Parlamento del curso político. Con el voto en contra de la oposición, la Cámara ha instado al Gobierno foral a realizar gestiones ante los órganos comunitarios correspondientes para determinar si es compatible la petición fiscal realizada en el denominado caso Alsasua con la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Los cuatro socios de Gobierno cuestionan la calificación de los hechos y la falta de proporcionalidad al hablar de terrorismo en el caso de Alsasua. Una situación que ha llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a solicitar una pena de 375 años de prisión para ocho jóvenes por su presunta implicación en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. Se pide para cada uno de los jóvenes de Alsasua por la Fiscalía más pena que en el caso de José Bretón, un caso abominable donde los haya de un padre que mata, como recordarán sus señorías, a sus propios hijos. En determinados agentes y por una serie de intereses políticos se puso en marcha un montaje mediático, un montaje político, policial y judicial. Lo que tenemos que ayudar es realmente a conseguir esa convivencia pacífica y democrática y esto no ayuda. En nuestra opinión entre un código penal democrático y esto hay un abismo, va a un mundo. La moción impulsada y apoyada por Guero Aba y H. Bildu Podemos e Izquierda Esquerra ha sido rechazada por UPN, PSN y Partido Popular. Si a mí, Iñaki Iriarte, me preguntan fuera de esta tribuna si no me parece que esa petición de pena es excesiva, pues le responderé que sí, que me lo parece. Compete a los fiscales, no a los políticos calificar los delitos. Consideramos que se debe dejar actuar a la justicia. Podemos discrepar de las resoluciones judiciales, pero desde luego no inmiscuirnos. Estando del lado de los agresores, de los que incitan al odio, de los acusados por terrorismo, en lugar de estar con las víctimas. El texto insta además al Ejecutivo a hacer las gestiones necesarias ante los órganos competentes para determinar si a su juicio la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en España. Y en estado grave, una vecina de Villa Tuerta, de 46 años, ha resultado herida en una salida de vía que ha tenido lugar esta mañana en la Navarra 132, que une Estella Tafalla con Sangüesa, a la altura de La Raga. El suceso ha tenido lugar en torno a las 8 y 20, y hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Policía Foral, de Tafalla y Pamplona, además de bomberos y de una ambulancia medicalizada. Y la apuesta cinematográfica por Navarra da un paso más. La comunidad foral va a tener un plató para buscar rodajes virtuales. Algo novedoso, con las más avanzadas tecnologías para la producción de televisión, de realidad virtual y animación en 3D. Lo ha puesto en marcha Tornasol, que ya ha llevado a cabo varios proyectos cinematográficos en Navarra durante el pasado año. Este tipo de ofertas está funcionando de una manera muy potente como atractivo para los rodajes, es decir, porque tú necesitas una forma muy específica de rodar y esa forma está dentro de un estudio. Entonces, si el estudio está en una localización determinada y tú quieres rodar de esa manera, tienes que ir donde haya un estudio. Bueno, pues Huarte, la localidad de Huarte, se reivindica como destino turístico y cultural. El ayuntamiento ha presentado un plan con 33 propuestas para realizarlas durante todo el año. Pasear por Huarte es adentrarnos en un laberinto de murales. La localidad se erige como capital del arte urbano. No solo se siente orgullosa, sino que quiere mostrarlo a todo el que la visite. Por eso han creado un itinerario de arte urbano. Que cada uno o cada una pueda hacer su recorrido de forma gratuita. Aquí tienen la información necesaria. Se nombran los artistas y las artistas y pueden buscar más información en internet. Pero la idea no es generar una ganancia ni sacar dinero a costa de nadie, sino todo lo contrario, dar crédito a estos artistas y de esa forma también poner un poco ya en valor todo lo que hay en Huarte. Pero Huarte se reivindica también como destino turístico. El ayuntamiento ha editado un plan con 33 propuestas para realizar durante todo el año. Esto recoge un poco lo que se hace ya en algunos lugares de Europa, en los que pueblos que están en la periferia, que tengan cierto interés y que estén bien comunicados con la metrópoli, pues puedan venir aquí. Y así Huarte nos invita a conocerla, una localidad por descubrir. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna recibe pasado mañana a la Almería. Hoy se ha ejercitado a puerta cerrada en las instalaciones de Tajonar. Los medios solo hemos podido grabar los primeros minutos. Diego Martínez esconde el posible once del sábado. El doblete de Xisco en Vallecas y su gol copero le pueden otorgar la titularidad por primera vez en Liga a costa de David Rodríguez, quien es un fijo. En este caso es el defensa, Aridane, el defensa que abrió la goleada al rayo. Disputó su partido más completo desde su llegada a Pampo. El defensa de Tuneje es uno de los seis futbolistas que ha disputado todos los minutos de Liga hasta el momento. El míster está confiando en mí y yo creo que el que salga en esa posición lo va a ser perfecto. Ahora tengo la suerte de estar jugando yo, pero cualquier compañero tiene que estar preparado para cuando salga hacerlo igual o mejor. Es junto a Quique el fichaje más caro de Osasuna en la presente campaña. Un millón y medio de euros por un jugador con solo una temporada de experiencia en segunda. Yo sé el rendimiento que puedo dar y mejorar y poco a poco se irá viendo en el campo. Yo creo que es temprano para jugar a los jugadores y al final la clasificación es lo que manda y yo creo que al final se verá si ha merecido la pena o ha sido una equivocación. Sin embargo, su gol en Vallecas y sobre todo su contundencia defensiva acayeron algunas dudas surgidas en las tres primeras jornadas. El partido de Vallecas fue sobre todo para el estado anímico. La verdad es que en lo personal marqué gol, di una asistencia y al final lo que cuenta es el equipo. Yo destaco gracias al equipo. Precisamente Quique es uno de los tres exfutbolistas de la Almería que militan en Osasuna. Lillo y David Rodríguez también han vestido la elástica del próximo rival rojillo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Vamos a hablar de estilismo con nombre propio. El del peluquero navarro Mike Lucea finalista por séptima vez en los premios internacionales más importantes del mundo de la peluquería. Se trata de la AIPP, premios organizados desde hace 20 años por la Asociación Internacional de la Prensa Profesional. El premio al que opta Lucea es a Mejor Vídeo de Colección, el que ha presentado bajo la propuesta Bell. El trabajo audiovisual está realizado por la productora Navarra, 601 producciones audiovisuales. Lucea ya tiene dos premios de estos, uno ganado en 2006 y otro en 2008 y ha sido finalista en siete ocasiones. Los premios se van a entregar el 15 de octubre en el Royal Albert Hall de Londres. También les vamos a hablar de cine documental, del documental El Carrequín Together, que se va a estrenar el 26 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián. La obra firmada por los navarros Pablo Iraburu, por Miguel Chomolina y por Igor Ochoa, muestra la expedición de un grupo de arqueólogos vascos que viaja hasta una remota isla deshabitada en la costa este de Estados Unidos. Antiguos documentos demuestran que allí tuvo lugar una historia de encuentro y de cooperación entre balleneros vascos y nativos americanos. Tras la muestra en el Festival Donostiarra, la obra se proyectará en los cines de la capital navarra. Documental y propuestas que podrán ver esta noche en el programa La Muga con nuestra compañera Amaya Madinabritia. Nada más, más información en la segunda edición de las Noticias con Ainhoa Hernández. Que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!